Hoy te hablaré de las plantillas en PTGui, cómo instalarlas y en particular te enseñaré a usar una de las plantillas que los patronos de este canal pueden descargar. Se trata de una plantilla que te simplificará la labor de corrección del nadir. Deberías probar a usar las plantillas porque ahorrarás montones de tiempo en tus posprocesos y además tendrás la oportunidad de hacerlo directamente en lotes de cientos de panorámicas con un solo clic. ¡Empezamos! Para descargar la plantilla de este ejercicio, ingresa al enlace que te dejo aquí arriba o en la descripción del video. Te llevará a la página de patronos del canal, así que el acceso a descarga será exclusivo para aquellas personas que apoyan mes a mes a TVO+. Tú también puedes ser patrono por tan solo 5 dólares y recibir interesantes beneficios. Bueno, aquí ya tienes uno de ellos, mis propias plantillas de trabajo en PTGui. Verás que son unos archivos con extensión PTS. Arma una carpeta en tu disco duro y si tienes Drive o Dropbox podrías ubicarla ahí, por supuesto. E incluye estas dos plantillas en dicha carpeta. Necesitas abrir PTGui y buscar las preferencias del programa. En Mac la encontrarás en el menú PTGui Pro Preferences. En Windows está ubicado en otro menú, en Herramientas Opciones. Se te abrirá una ventana en donde debes escoger Folders and Files. Selecciona la carpeta que creaste en tu disco duro con las plantillas. Reinicia PTGui para poder comprobar que quedaron instaladas. ¿Y cómo comprobarlo? Bien, pues haz clic en este botón. Ahí ya verás instaladas las plantillas que descargaste. De ahora en adelante, cada vez que decidas crear una nueva plantilla, te quedará guardada en la carpeta que has seleccionado. Y también, cuando descargues más de las plantillas que te iré dando a través del canal de Patronos de TVO, será tan simple como que las ubiques en tu carpeta de plantillas y ya está. Una vez instaladas, usarlas será súper fácil. Vamos a ver. Cargo en un proyecto vacío de PTGui una imagen equirrectangular y luego le aplico la plantilla 1 Extraer nadir. En la pestaña Create Panorama me aseguro que la exportación corresponde al 100% de la imagen. Hago clic en el botón Create Panorama y ya está. Puedo abrir la imagen directamente en este botón y editar esta imagen en Photoshop. Por supuesto que me abre directamente en Photoshop por una razón y es porque ese es el programa que he decidido que sea el predeterminado para abrir todos los archivos JPG de mi sistema. Haré un paréntesis para enseñarte cómo lo hago, al menos en Mac. Es súper fácil. Abre Finder, ubica cualquier archivo JPG. Haz clic en el menú Archivo, obtener información o directamente a través del atajo Comando Y. En esta ventanita selecciona Photoshop en el listado de aplicaciones y la clave está en hacer clic en este botón. Cambiar todo. De esta forma queda predeterminado que siempre te abrirán los archivos JPG de tu sistema en Photoshop. Muy bien, retomo. Al abrir en Photoshop la imagen del nadir, me apaño con herramientas como clonación o relleno automático o también podría poner un logo, lo que la foto necesite. Una vez terminado, vamos a integrar ese nadir corregido con la equirrectangular. Abre un proyecto nuevo de PTEX totalmente vacío y monta las dos imágenes. La del nadir ya corregido y por otra parte la equirrectangular sin corregir. Probablemente PTEX requiera de la información de la distancia focal y si esto ocurre, no escribas nada en ese cajón. Simplemente haz clic en el botón Cancel. No pasa nada, ya que toda esta info la aplicaremos en el siguiente paso a través de la plantilla. Asegúrate que la foto del nadir está primera y la equirrectangular de segunda. En ese orden es muy importante que lo mantengas para que la plantilla realmente funcione. Bien, aquí muchos estarán extrañados que PTEX permita en un proyecto tener dos tipos de proyecciones. Una rectilínea, la del nadir corregido, y otra equirrectangular, la del panorama sin corregir. Esa es una de las características del programa más interesantes porque PTEX va más allá de ser un mero programa de pegado de fotos. ¿Te das cuenta? Pues para combinar ambas imágenes, aplica la plantilla 2 Ensamblar nadir con equirrectangular y mira lo que sucede. En el editor de panorama puedes comprobar que tenemos una imagen perfectamente ensamblada con el nadir corregido. Esto es porque en la plantilla previamente he dejado los valores adecuados para corregir las proyecciones de cada imagen. Las máscaras, el blending, todo. Con un botón obtienes lo que te llevaría varios minutos a ser a mano. De eso se trata las plantillas. Solo te queda exportar, así que haz clic en el botón Create Panorama. Te aseguras de exportar al 100% del tamaño y ya está. Tu panorámica con el nadir corregido. Esta es una alternativa muy interesante a otras opciones como la que te explicaba en este video de acá, cuando te enseñé a hacerlas directamente en Photoshop. ¿Te acuerdas? Para serte honesto, utilizo más la opción de las plantillas que la del mismo Photoshop, dado que se me hace más rápido trabajar con plantillas. Bueno, pero donde le sacarás mayor partido será cuando tengas que corregir no una ni dos, sino docenas o centenares o miles de fotos. Esas plantillas las podrás usar con el sistema de procesado por lotes de petegui y en pocos minutos tendrás los nadires extraídos. Por ejemplo, para este lote de 50 fotos obtuve todos los 50 nadires en menos de 2 minutos. En serio, a razón de 2 segundos cada semana de nadir y luego el ensamble de todas estas fotos no tomó más de 5 minutos de forma automática, nuevamente procesando por lotes. Si quisieras aprender este sistema de procesado por lotes y en general aprender petegui de forma profesional, te recomiendo hacer el curso completo. Entra a www.tv.plus y matriculate ya mismo. Saber que existen estas posibilidades y aplicarlas en nuestro día a día como fotógrafos es lo que nos hace verdaderamente profesionales. Mira, nos da ventajas competitivas sobre los demás, sobre los aficionados, sobre los aprendices, porque podemos ser más eficientes. Muy bien camarada, recuerden que aquí arriba y en la descripción, acá abajo, está el enlace para la descarga de las plantillas. Si aún no eres patrono del canal, decídete por fin a apoyarme. Y a quienes ya son patronos, una vez más, muchísimas gracias y hasta el siguiente video. Te veo en sí.